El Rey de las Flores El Rey de las Flores Tiene su pueblo Bosque muy remoto Dos pulgadas detrás del sol Cada inquilino en una flor Y en cada piso está el amor El Rey de las Flores Tiene lagartos Que cantan de salto a salto Tiene gatillones De abecas chiquitas Y arañas babosas Y aves bonitas El Rey de las Flores Trabaja y trabaja Su pueblo también trabaja Derrumba los bosques De hierbas de natos Navega en los charcos De agua del campo El Rey de las Flores Tiene sus fábricas Dentro de la tierra Cada obrero hace una flor Que en primavera crecerá Si no la mosca lloverá Sobre los flores Dos campos del Rey de las Flores Veo a mi hijo Y llamándolo hay una voz Quedó partido en dos mitades Por una bomba que cayó